A ver, José Luis, ¿cómo anda José Luis? Todos los madres. Cariñito, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas, por eso te ando juzgando. Vengo de tierras lejanas, no voy por ti preguntando. Me dieron razón que andabas por las tibas y lichuopanas. Que de la piedad viajabas al rumbo de la bojana. Te vieron cuando pasabas por sol, por ahí Nueva Italia. Caminos de lichuopanas. Y cuernos te voy pasando. ¿Saben en dónde estás? ¿Por qué me lo está alegando? Díganle que ahora no está guayo y voy a la ciudad de Hidalgo. Por qué me lo monopolé en la cita de Hidalgo. ¿Por qué seguiré buscando por estas tiras tan bellas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!